Bienvenidos a nuestro webinar sobre lesiones y perspectivas de actividades subnacionales de Red Masa Perú, hallazgos desde el terreno. Yo soy Peter Cronkleton, investigador principal del Centro de Investigación Forestal Internacional y yo voy a ser el moderador hoy día y quiero presentar rápidamente a nuestros panelistas y comentaristas. Primero quiero presentar a Javier Montoya, candidato de doctorado de la Universidad Nacional Australiana. Javier, si puedes dar una bienvenida. Un comentarista sobre su presentación sería Jorge Cantuunarios, gerente general del Bosque Amazónico. Jorge, si se presenta. La siguiente panelista es Julia Naime, candidata de doctorado de la Universidad Noriega de Ciencias de la Vida. Y la comentarista de su presentación es Rudy Valdivia Pacheco, el jefe de la unidad técnico de la Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático de Minam. Y la siguiente panelista es Cecilia Luque, investigadora asociada de ICRA. Y finalmente la comentarista Patricia Luna, analista senior de políticas del Earth Innovation Institute. Bueno, vamos, como tenemos poco tiempo para las presentaciones, voy a presentar al primer panelista, que es Javier Montoya, con su presentación Avaluación de impactos de proyectos REDMAS en las concesiones castañeras de Madre de Deus. Pásale vos a Javier. Bienvenido. Ok, gracias Peter. Estoy compartiendo mi pantalla, ¿lo pueden ver? Perfecto, gracias. Entonces, muy buenos días a todos. Este, estoy bastante emocionado de poder presentar lo que, bueno, he venido a estar trabajando como parte de mi investigación doctoral en esta presentación que se denomina Evaluación de Impactos de Proyectos REDMAS en las concesiones castañeras. Y dentro del marco, hola, y dentro del marco de, y dentro del marco del estudio global comparativo de REDMAS. Una breve introducción, bueno, la investigación que voy a presentar a continuación se ubica dentro de la limitada, pero creciente literatura sobre evaluación de impactos de políticas ambientales, las cuales no tiene más de 12 años, que inició, digamos, con la evaluación de impactos de áreas protegidas, o por servicios ambientales, y recientemente ha volcado la mirada hacia intervenciones REDMAS. En el caso de las intervenciones REDMAS, la evidencia es aún escasa y mixta. Algunos estudios indican que en Brasil, por ejemplo, se han encontrado que una iniciativa REDMAS ha contribuido significativamente a la conservación de bosques en el periodo 2010-2014. En Indonesia, dichos efectos no fueron encontrados. También, alguna evidencia encuentra que REDMAS ha tenido impactos negativos significativos en la seguridad de la tenencia de la tierra y en la percepción del bienestar de las mujeres, ¿no? Hay, existe, una de las iniciativas bastante relacionadas con REDMAS es el tema de los pagos por servicios ambientales, ¿no? Hay una reciente evaluación que concluye que los pagos por servicios ambientales podrían llegar a tener algunos efectos ambientales y esos económicos positivos, pero bajo ciertos contextos, ¿no? Lo que no existe es, digamos, evidencia de cómo es que estas iniciativas REDMAS han funcionado en contextos donde se complementa con otras políticas forestales, puesto que, como ustedes saben, pues estas iniciativas no es que se implementan de manera aislada, sino como parte de políticas un poco más amplias. Voy a hablar rápidamente sobre la iniciativa que se ha evaluado, habido a cuenta que, bueno, después el señor Jorge les va a hablar un poco más en detalle sobre esta. Ha sido implementada en las concesiones de castaña de Marga de Dios. En el año 2009, la empresa Bosques Amazónicos firmó un acuerdo con la Federación de Productores de Castaña de Marga de Dios que permitió que los créditos de carbono generados en estas concesiones, que voluntariamente deseaban, podrían ser vendidas en mercados voluntarios, ¿no? En ese sentido, 377 concesionarios fueron enrolados en la iniciativa y se comprometieron a conservar los bosques dentro de sus concesiones por 31 años, empezando en el año 2010. En total, esto abarca un total de más de 100.000 hectáreas. A cambio, los participantes de las iniciativas se les ofreció algunos incentivos, tales como, por ejemplo, la ampliación de la infraestructura existente a través de la construcción de plantas de post cosecha, el 30% de las ganancias generadas por la venta de los bonos de carbono, y asistencia técnica y legal. Y también algo importante dentro de este contexto fue de que las inspecciones de OSINFOR también se intensificaron en el área, ¿no? Voy a hablar más en detalle sobre, digamos, la importancia de estos incentivos en la parte final de la exposición para explicar un poco los impactos. Voy a hablar rápidamente sobre los métodos. Se utilizaron cuatro tipos de métodos de recolección de datos. En primer lugar, se aplicaron encuestas a hogares establecidos en ocho centros poblados. De estos ocho centros poblados, cuatro centros poblados estuvieron bajo tratamiento durante el periodo evaluado y cuatro en control. Esto dentro del marco, dentro del diseño del Estudio Global Comparativo de Red Plus de SIFOR. Estos datos fueron capturados o fueron colectados en dos periodos. Un periodo de línea base, el 2011-2012, y un periodo posterior, el 2018, recientemente. Además de eso, aplicamos entrevistas a actores involucrados con la iniciativa y también talleres comunales en cada uno de los ocho centros poblados que participaron en el estudio. Por otro lado, también se utilizaron datos cartográficos de múltiples fuentes, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, etc. Por otro lado, complementamos esta información con informes de inspección de OSINFOR que fueron disponibles a través de su portal, a través del sistema de gestión que tiene OSINFOR, denominado CIVOR. Este es el área de estudio con las concesiones que participaron dentro del estudio, diferenciando cuáles fueron esas concesiones que fueron consideradas inicialmente dentro de la iniciativa y cuáles utilizamos como control. ¿Qué estrategia empírica utilizamos? Utilizamos, bueno, se evaluó el impacto de las intervenciones en el área de trabajo. Básicamente estuvimos interesados no solamente en el impacto de la iniciativa RED, pero también estamos interesados en evaluar el impacto que han tenido las inspecciones de OSINFOR en, digamos, los resultados, tanto en términos de deforestación como degradación a nivel de concesiones para el periodo 2012-2018. Entonces, los outcomes o resultados que evaluamos fueron el cambio en la pérdida y degradación anual promedio de la cobertura forestal a nivel de concesión, el cambio en el ingreso anual de los hogares participantes y el bienestar percibido de los hogares. Se aplicó un enfoque ADCI, o sea, antes, después, control, intervención, que es detallado ampliamente en este paper de SEALS, que un poco describe la metodología que se aplicó no solamente para evaluar, no solamente esta iniciativa de BAMPS, sino todas las iniciativas que participaron en el marco del estudio global comparativo de RETPLUS de CIFRO. En el análisis estadístico, se aplicó un pareamiento por puntaje de propensión, propensity score matching, y luego se estimaron los efectos utilizando un estimador de diferencias en diferencia. Estos son los resultados. En primer lugar, vamos a ver los impactos en los cambios de cobertura vegetal a nivel de concesión para el periodo 2012-2018. Vemos que la participación en el proyecto RET no generó, digamos, impactos estadísticamente significativos en el cambio de la deforestación anual promedio, tampoco en el cambio de la degradación anual promedio. Por el contrario, las inspecciones de CIFORSI tuvieron un impacto estadísticamente significativo en reducir la deforestación anual promedio y también la degradación anual promedio. También evaluamos la interacción entre ambas intervenciones, tanto la participación en RET como o CIFOR, puesto que algunas concesiones participaban en RET, pero también durante el tiempo o el periodo de evaluación habían sido inspeccionadas por el CIFOR, y tampoco encontramos ninguna diferencia estadísticamente significativa. En cuanto al impacto del bienestar de hogares, solamente encontramos básicamente que tanto la participación en la iniciativa RET dentro de Madrid, en las concesiones, como las inspecciones de Osinfor, tuvieron un impacto significativo en la mayor probabilidad de decir de que su situación o su calidad de vida había empeorado. Entonces, este impacto fue de similar magnitud para ambas iniciativas. Bueno, discusiones y recomendaciones. Voy a ir rápidamente en esto. Bueno, el análisis realizado revela que la iniciativa RET Plus de BAM, en Mar de Dios, sí, no ha logrado impactos estadísticamente significativos en reducir deforestación y degradación forestal en las concesiones participantes. En este sentido, es importante indicar que esto se debe principalmente a los extremadamente bajos precios alcanzados en los mercados voluntarios del carbono que explican la baja intensidad de la iniciativa RET evaluada. Asimismo, por otro lado, los implementadores han priorizado una estrategia inclusiva que tiene también un rol importante para explicar estos efectos no significativos. Por otro lado, encontramos que las inspecciones de Osinfor sí han tenido efectos estadísticamente significativos, tanto en reducir deforestación y degradación forestal, y no encontramos efectos complementarios entre ambas iniciativas evaluadas. Por otro lado, finalmente, encontramos evidencia de que ambas intervenciones, tanto Osinfor como RET Plus, han tenido efectos estadísticamente significativos en reducir el bienestar percibido de los hogares. Finalmente, tres recomendaciones rápidamente voy a hablar de esto. Primero, consideramos que es importante consolidar un sistema de monitoreo de los cambios de cobertura de las concesiones participantes. Por otro lado, es importante focalizar las intervenciones del proyecto RET Plus en áreas con mayor riesgo de ser deforestadas. Y finalmente, consideramos que los incentivos deben de ser personalizados, basados en costos diferenciados que afrontan los participantes a la iniciativa. Eso es todo. Quiero simplemente agradecer a CIFOR por darme la oportunidad de poder realizar parte de mi estudio de doctorado en el marco del estudio global comparativo, y también a la empresa Bosques Amazónicos por toda su disponibilidad para participar en esta investigación. Gracias. Gracias. Gracias, Javier. Ahora tenemos un comentarista sobre la presentación de Javier, que es el señor Jorge Cantuarias, gerente general del Bosques Amazónicos. Jorge, puedes conversar. Sí, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero felicitarlos por esta iniciativa. Definitivamente, instituciones tan serias como ustedes, digamos, hacen una contribución sumamente positiva para entender las razones por las cuales se pierden los bosques y, por lo tanto, encontrar soluciones a este problema que nos afecta a todos. Si me permiten, yo quisiera, tengo una presentación por aquí que quisiera compartir. En este momento. Gracias. 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 Mira. Gracias. Bueno, me disculpan, voy a tener que seguir sin la presentación por alguna razón, no me es posible compartirla. Así que, si se me escucha bien, voy a tratar de explicar un poco, digamos, la exposición de Javier desde la perspectiva de bosques amazónicos. ¿Me están escuchando? Ok, gracias, disculpen por la falla técnica. Bosques Amazónicos inicia este proyecto Red Castañeda en el año 2008 como respuesta a un hecho que amenazaba a los bosques de castaña y su biodiversidad, que fue la construcción de la carretera transoceánica, que finalmente se terminó de construir, como todos sabemos. Esta carretera generaba un impacto fuertísimo en términos de presión sobre otras actividades en una realidad completamente diferente. Como todos sabemos, de Puerto Malbronado a Brasil había una trocha carrozable que demoraba, en algunos casos, decenas de horas y no días a conectar Brasil con Puerto Malbronado. Hoy día, esta carretera nos permite llegar a la frontera en dos horas y media, con toda la presión que eso significa para los bosques de castaña. Cuando nosotros iniciamos el proyecto, no existía la Federación de Productores de Castaña como tal. Habían 11 asociaciones que en realidad solamente trabajaban en base a pequeños líderes regionales que estaban intentando hacer algo por llevar adelante la mejora y la protección de los bosques de castaña de la zona. Nosotros logramos consolidar estas organizaciones que hoy día tienen presencia, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional. A lo largo de estos años hemos logrado evitar que 13 millones de toneladas de carbono sean emitidas al medio ambiente. Y además de eso, hemos logrado una fortaleza de estas organizaciones que le van a permitir, a partir de ahora, lograr mejoras concretas para el desarrollo de las familias que representan. Yo veo muchas semejanzas en cuanto a las conclusiones y recomendaciones de Javier. Sin embargo, hay algunas, digamos, sugerencias en torno a cómo se debería enfocar el análisis de la deforestación. Yo creo que la visión con la que hay que mirarlo es no el promedio estadístico de un año a otro, sino la visión de qué cosa es lo que se deforestó durante un periodo de tiempo con proyecto contra qué es lo que hubiera sucedido en términos de deforestación en el mismo periodo de tiempo sin proyecto. Y esa es la forma creo que más objetiva de poder juzgar, digamos, los resultados que ha tenido el proyecto a lo largo del tiempo. Otro tema que me parece importante tener en cuenta es cuando se hace un análisis de la percepción de la mejora o no de la calidad de vida de los castañeros involucrados en el proyecto. Hay que recordar que la primera fuente de ingresos de los castañeros es la venta de castaña y en el periodo estudiado el precio de la castaña se ha visto reducido en 50%. Entonces, eso explica directamente el porqué la percepción de una peor, digamos, situación de los socios en general del proyecto, pero más allá de los socios del proyecto del sector castañero en su conjunto. Un tema que también creo que es fundamental analizar y que coincidimos completamente con los resultados y las conclusiones de Javier es que el precio del mercado que se convirtió al inicio de todos estos proyectos como el mecanismo por el cual íbamos a lograr los ingresos que nos permitieran ejecutar las acciones para revertir esta situación de pérdida de bosques nunca estuvo ahí en los niveles que se requirieron. Javier, digamos, cita a Marketplace como un precio dentro del periodo de alrededor de 3 dólares la tonelada. Yo les puedo decir que en los últimos 10 años, y con conocimiento de causa porque fuimos uno de los principales proyectos en el mundo que logró verificar una cantidad importante de crédito, en concreto 5 millones de créditos, en estos 10 años el precio promedio al cual se han vendido es menos de un dólar. Si hacemos los cálculos, se han obtenido, producto de la venta del carbono durante los últimos 10 años, menos de un dólar por hectárea al año. Y con ese dólar por hectárea al año tenemos que competir contra la ganadería, que genera 85 dólares por hectárea al año, y las otras actividades agroindustriales, como hoy día la siembra de papaya, maíz, etcétera, etcétera, que generan arriba de 100 dólares. Entonces, evidentemente, todo lo que podamos hacer los proyectos con la mejor intención y con el apoyo de los involucrados directamente, es nada si tenemos que tratar de salvar los bosques quizá más biodiversos del Perú, que están en Madre de Dios en general, y uno de los más biodiversos del mundo, con un dólar por hectárea al año. Eso es imposible. Y desgraciadamente es una realidad que tenemos que enfrentar. Y esa realidad que tenemos que enfrentar implica también una conciencia y un análisis, que creo que SIFOR está en capacidad de hacer, de por qué esos precios, cuando la decisión de deforestación es evidentemente una decisión económica. Nadie tala los árboles y cambia el uso de suelo porque no quiere la biodiversidad, porque no quiere a los animales, porque no quiere a los árboles. Es la necesidad de vivir decentemente y buscar una alternativa que permita a las familias, a la gente que vive en los bosques, mejorar su estatus de vida. Y entonces, si no lo vemos desde una perspectiva de que este es un tema eminentemente económico y no somos capaces de dar un costo de oportunidad para poder vivir de acuerdo a un estándar decente, esto va a seguir sucediendo. Todos los años la comunidad internacional se sorprende y hay grandes titulares de los bosques que se han perdido y se han quemado. Sin embargo, no hay un solo mercado compliance obligatorio, donde el precio es 30 dólares la tonelada, donde nuestros créditos de la Amazonía peruana y de la Amazonía en general puedan venderse. Si nosotros hablamos de 10 veces el precio, solamente utilizando los precios de Javier, evidentemente otra sería la historia, otras serían las acciones que podríamos tomar para revertir esta situación. Entonces, creo que es muy complejo el tema, creo que hay mucho por desarrollar y felicito una vez más a CIFOR porque estas iniciativas son las que nos van a permitir encontrar finalmente las causas de la deforestación y buscar las soluciones acordes que la industria requiere. Un punto importante, yo tengo 20 años en el sector y el día de hoy en el Perú no hay un solo instrumento financiero que se acomode, que se acopla a las necesidades de la industria. Nos quejamos que no se reforeste, no hay un crédito que pueda hoy en día tener siquiera un periodo de tiempo de las especies más cortas, como la marupa o la bolaina. Entonces, es imposible revertir toda esta situación si no hay un financiamiento correcto. Ese es mi comentario, muchísimas gracias, muy amables. Ok, nuestra próxima presentación sería por Julia Naime, candidata de doctorado de la Universidad Noriega de Ciencias de la Vida. Su presentación es Disigualdad y RedMás, Evidencia de Experimentos de Campo. Julia, puedes presentar. Gracias. Muy bien, buenos días a todos, muchas gracias por su atención. Yo les voy a platicar de desigualdad y la implementación de RedMás, usando evidencia de experimentos de campo, que realizamos también una investigación que realizamos en colaboración con CIF y con el apoyo de CIF. A manera de introducción, quisiera recordar que son los pagos por servicios ambientales, es algo ya que tanto Javier como el señor Jorge han discutido y presentado, pero es un componente clave de la implementación de RedMás. Entonces, ¿qué son estos pagos por servicios ambientales? Son acuerdos voluntarios entre los proveedores y usuarios de un servicio ecosistémico, en donde el proveedor es generalmente el propietario de la tierra, el que la usa y la maneja, y el usuario, que es el que se beneficia de los servicios ecosistémicos, como la captura y el almacén de carbono, da una compensación al proveedor a condición de que éste tome decisiones de manejo que permitan la conservación de los bosques. Estos acuerdos se pueden dar de dos maneras. Se pueden dar a manera individual, es decir, se acuerda con un solo propietario que tome decisiones de conservación, o sea, no deforestar, o bien se pueden dar de manera colectiva a nivel de comunidad, en donde se acuerda con un grupo de individuos o con comunidades, en el caso de Perú son las comunidades nativas, que podrían ser relevantes, se acuerda con estas comunidades tomar acciones para reducir la deforestación. Ejemplos de PCA en Perú son el Programa Nacional de Conservación de Bosques, que inició en el 2014, que es un programa a nivel nacional para reducir la deforestación, y los proyectos subnacionales de RedMás, que Javier y el señor Jorge nos han compartido un ejemplo. El impacto de estos pagos por servicios ambientales dependen del diseño, de cómo se diseñan y de los contextos en los que se implementan. Entonces, lo que quisimos investigar fue si la presencia de sanciones cuando se implementa un pago por servicio ambiental permite que aumenten los impactos positivos de un pago por servicios ambientales. Y también quisimos investigar, en el caso de los contratos colectivos que se dan con un grupo de individuos, cuál es el impacto de la composición del grupo, de diferencias en la composición del grupo. Y lo que nos interesó evaluar fue evaluar cuál es el impacto de este PCA colectivo en tres aspectos. En la efectividad, qué tanto se reduce la deforestación y las emisiones. En la eficiencia, qué tanto se logra reducir la deforestación con el menor costo para los participantes en este PCA. Y la equidad, qué tan similar y justa es la distribución de los beneficios. Entonces, para explicar nuestros métodos y nuestro experimento, lo que realizamos fue crear una situación hipotética. Visitamos ocho comunidades nativas en Ucayali y creamos una actividad grupal en donde en cada seis personas tomaban decisiones de manejo del bosque y tomaban decisiones de deforestación. A lo largo de la actividad íbamos variando una sola variable y esto es lo que nos permitió identificar en un ambiente controlado, es lo que nos permitía identificar cuál es el impacto de esta variable y así recrear las condiciones de un experimento. Durante la actividad, los participantes iban ganando puntos y se daba una compensación al terminal para incentivarlos a tomar sus decisiones. Entonces, más en detalle, presentando el experimento, lo que presenta, tratamos de recrear las decisiones que las personas y los hogares tienen que tomar al manejar su tierra y utilizar su bosque. Entonces, lo que recreamos fue, presentamos una tabla, como la indicaba, y presentamos, este es un bosque con 60 parcelas, al cual una organización les está ofreciendo darle un pago a la comunidad por conservar. Lo que los participantes tenían que decidir es escoger si deseaban deforestar dentro de este bosque. Si ellos deforestaban, se llevaban un puntaje de 10 puntos, pero si conservaban, individualmente se llevaban 4 puntos. ¿Por qué se llevan más al deforestar? Como ya explicó el señor Jorge, los incentivos económicos y los beneficios de deforestar son mayores cuando alguien deforesta y transforma su bosque a una parcela agrícola. Sin embargo, la justificación del PCA y la motivación es que queremos cambiar esos incentivos y darles un mayor beneficio por conservar. Entonces, al deforestar, el individuo se llevaba más puntaje, pero el beneficio que el grupo recibía por el pago por servicio ambiental, por los beneficios que se daban conservar, disminuían. Entonces, digamos que el tamaño del pastel disminuye a medida que había más deforestación. Y creamos dos situaciones. Un contexto de igualdad, en donde los seis participantes tenían la misma capacidad para deforestar. Digamos, los que tenían más capital y acceso al bosque pueden deforestar más. En la situación de desigualdad teníamos diferencias. Entonces, había tres personas que podían deforestar hasta ocho parcelas, o ocho cuadros en nuestro bosque representativo, y tres personas que tenían una baja capacidad de deforestar de solo cuatro parcelas. Entonces, así, de manera artificial, recreamos un contexto de desigualdad. Hicimos esta línea base en donde presentamos la problemática, presentamos el pago por servicio ambiental, y luego introducimos tres nuevas reglas, que son nuestros tratamientos. La primera fue, aumentamos la información disponible para cada individuo, entonces fuimos revelando cuál fue la decisión de deforestación de cada participante. En segundo lugar, introducimos sanciones con un reglamento de la comunidad, tratando de recrear una situación de manejo comunitario, en donde los participantes de la actividad podían escoger si querían sancionar a sus compañeros y a aquellos que estaban deforestando más. Y finalmente, introducimos un reglamento del gobierno, introducimos un reglamento del gobierno, en donde, por ejemplo, aquí, un ejemplo relevante sería OSINFOR, en donde OSINFOR es el que está sancionando, es un agente externo a la comunidad, y se sanciona a dos de los seis jugadores, en el caso de que estos hayan deforestado. Y se seleccionaba de manera aleatoria a estos dos jugadores. Entonces, de una manera esquemática, se están recreando las situaciones de manejo que los participantes tienen en la vida real. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas y desventajas de experimentos como estos para una herramienta de análisis de políticas públicas? La ventaja es que combinan el realismo con la simplicidad, entonces permiten manipular y controlar, crear un ambiente controlado en donde se pueden evaluar de una manera relativamente limpia los efectos de una intervención, a un bajo costo, claro, porque no lo estamos implementando a una gran escala, y se puede comparar con nuestra línea base cuál es el impacto de cada intervención. También son útiles para estudiar el impacto de fenómenos que son difíciles de manipular o de modificar en la vida real, como por ejemplo la desigualdad. Y entonces permiten ver mecanismos que existen en la escala micro, y que se podrían reproducir cuando se piensa en implementar programas a una escala más grande. Pero ya que son estudios que se realizan en ambientes muy controlados, no se deberían usar como la única evidencia. Los principales hallazgos que encontramos en términos de efectividad, aquí tenemos en la gráfica, pueden ver cómo fue la deforestación disminuyendo y cambiando a lo largo que introducimos las sanciones. Entonces, el reglamento, el gobierno, en donde los participantes tenían el riesgo de ser sancionados por un agente externo, fue el que tuvo mayor impacto, un poco, esto es similar a lo que encontró Javier, que esto tuvo un impacto significativo en reducir la deforestación. Y encontramos diferencias en los grupos de desigualdad e igualdad. La intervención del monitoreo y la comunidad fue mayor, el impacto del monitoreo y comunidad fue mayor en situaciones de desigualdad. En términos de eficiencia, es decir, qué tanto se logró reducir la deforestación con un bajo costo, ya que el reglamento de la comunidad involucraba un costo para el individuo, para el participante del experimento, los puntajes y el ingreso de cada individuo no aumentó significativamente comparado con la línea base. Es por eso que ahí ven más o menos un patrón más o menos estable, si comparamos comunidad con la línea base. Pero el gobierno, como no hubo un costo para el individuo, aumentaron los ingresos porque se está conservando más, y entonces el puntaje de la conservación era mayor. Finalmente, en términos de equidad, desde un inicio nosotros encontramos que no importó la capacidad de deforestar, más o menos todos los participantes estuvieron deforestando entre dos o tres parcelas, sin embargo, a medida que se fueron implementando las acciones, bajó la deforestación. Al final de este experimento les preguntamos a los participantes qué consideraron que fue más justo, ya que estaban recibiendo una sanción, queríamos evaluar cuál es su percepción sobre qué tan justo les parecía recibir una sanción por estar deforestando, y la mayor parte de los participantes, el 41%, pensaron que eran igual de justo. Es decir, que en las comunidades nativas donde realizamos estos experimentos, hay una percepción de que tanto el gobierno como la comunidad son muy importantes para mantener los reglamentos y permitir la conservación. Aquí dejo mi presentación y estoy para cualquier duda o comentario. Listo. Gracias, Julia. Tenemos un comentarista sobre la presentación de Julia, que es el señor Rudy Valdivia Pacheco, jefe de la unidad técnica del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático de Minato. Rudy, bienvenido. Muchas gracias. Antes que nada, gracias a CIFOR por la invitación, y segundo, felicitar por el trabajo que han realizado. Abordo un aspecto que actualmente para el programa es muy importante. De repente, también entrando una pequeña precisión, si bien la internacional programa, con las transferencias directas condicionadas, contribuimos y buscamos reducir el tema de pérdida de bosques con las comunidades durante un periodo de cinco años. Hay que cuidar eso. Hay que cuidar eso, ¿no? El tema es ver cómo logramos ayudar a que las comunidades generen este cambio hacia adelante. En algunos aspectos se diferencia de lo que sería en estricto un esquema de pago por servicios ambientales, pero sí nos interesa con parte de este apoyo, que entre las cosas que se pueden generar son esquemas de pago por servicios ambientales, que le dé continuidad a este apoyo. Pero viendo un poco a la parte de pensar en todo el estudio, hay varios aspectos que se han borrado, que en la práctica encontramos importantes en nuestro trabajo. Y para poner un poco el contexto, el programa tiene un objetivo que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero producto de la pérdida de los bosques en ámbito de comunidades, pero con un adicional dentro del propio mandato del programa. Y es que tenemos que promover un desarrollo sostenible. Y esto significa que la forma en que se promueve la reducción de la pérdida del bosque no debería significar una pérdida de los beneficios que está teniendo la comunidad y los comuneros. Es decir, no basta con decir solo no deforestar, sino que hay que evaluar la forma en cómo está ocurriendo la deforestación y cómo se van a plantear las alternativas que permiten mantener los beneficios sin perjudicar al bosque. Y ahí hay un aspecto interesante que estamos reevaluando dentro del programa. Porque diferentes comuneros tienen diferentes formas de aproximarse en el aprovechamiento del bosque. No todos hacen las mismas actividades. Hay diferencias en la forma en que los comuneros empiecen a relacionarse con el bosque. Y esas diferencias pueden venir no solamente por el tema de las actividades que se dedican, por temas de género, incluso por temas de edad. Y cuál va siendo diferente un comunero que está empezando a independizarse, que necesita dónde va a tener su casa, dónde va a estar la chacra para su autoconsumo, o a alguien que ya está, que es comunero y antiguo dentro del ámbito y ya tiene su ámbito designado. Esos son aspectos que diferencian la forma en que se van tomando decisiones dentro de la comunidad. Y eso es un aspecto que hemos encontrado que es importante y que no siempre tomamos en cuenta al momento que hacíamos la intervención del programa. Y un poco para explicarlo en forma sencilla. En la mayoría de los casos, la asunción que hemos tenido con el programa al momento que entrábamos con una comunidad era, tenemos unos recursos que podemos ayudarles para generar este cambio. Mucho del tiempo que se tenía para la evaluación no era muy amplio. Se esperaban decisiones de comunidad, incluso de asamblea, y podía ocurrir que ante la perspectiva de recursos que llegaban, hubiera una percepción de que, bueno, hay recursos importantes que pueden llegar por evitar la deforestación. Comprometamos a evitar la deforestación. Y lo tomas en grupo, en conjunto, en asamblea. Aunque la, digámoslo así, el costo de conservación puede estar diferenciado dentro de los miembros que están en la comunidad. Y ese creemos que ha sido un reto. En varios aspectos de lo que ha estado trabajando el programa, hemos encontrado en la implementación que aunque podíamos tener acuerdos a nivel comunal, con la comunidad, donde estamos de acuerdo en el tema del avance, a nivel más particular podían ocurrir estas diferencias. Y eso creo que es lo importante de este estudio. Aunque el estudio ha sido, como bien se ha dicho, con un aspecto de tratamientos en espacios controlados, si nos permiten ver estas diferencias de comportamiento y cómo pueden ocurrir. De hecho, actualmente, el programa, como parte de la revisión de su intervención, una de las cosas que estamos haciendo es ampliar... Ampliar el tiempo de reflexión para el desarrollo de esta identificación. ¿Quiénes son los comuneros o los centros de la comunidad que desarrollan de diferentes actividades? ¿Cómo es que un compromiso de conservación los afecta diferenciadamente? Y por lo tanto, entonces, el reto que tenemos de trabajar con la comunidad es cómo la asignación de los beneficios, más que un beneficio equitativo en el sentido de todos por iguales, equitativo en el sentido que ayude a complementar y a mejorar las condiciones, y que se den más afectados. Y con eso terminaré mi comentario y de verdad felicitar el trabajo de este equipo que nos ayuda a definir mecanismos que como programa necesitamos afinar. Gracias. Gracias, Rudy. Nuestra próxima presentación es por Cecilia Luque, investigadora asociada de ICRA, y su presentación tiene el título Enfoques jurisdiccionales de RedMás, el caso de Ferru. Bienvenidos, Cecilia. Gracias, Peter. Y muy buenos días con todas y todos. Gracias por su participación en este evento. El día de hoy yo tengo el gusto de presentarles sobre el enfoque jurisdiccional de Red Plus. Es una iniciativa que ha venido impulsando CIFOR con el Earth Innovation Institute. Y entonces, déjenme... Y bueno, antes de empezar, creo que es importante explicar cuál es el concepto de jurisdicción que en realidad involucra a toda unidad política o natural que cuenta con políticas públicas relevantes para su gestión, por lo que el enfoque jurisdiccional es el tipo de gestión integral del paisaje, que está debidamente definido por límites relevantes para la ejecución de estas políticas y cuya estrategia de fondo está diseñada para lograr un alto nivel de participación gubernamental. Se diferencia de otros enfoques más convencionales, ya que plantea a la sostenibilidad ambiental y social, como el centro de los esfuerzos para desarrollar e implementar una agenda política integrada, intersectorial y para toda la jurisdicción, con miras a proteger los bosques, disminuir las emisiones y mejorar los medios de vida en todo el territorio, lo cual incluye a toda la gama de actividades, de sistemas de producción y de ecosistemas con los que suelen trabajar los actores locales. Se considera que su efectividad recae precisamente en su carácter territorial, ya que el nivel jurisdiccional facilita que las autoridades puedan liderar y ser partícipes más activos de las estrategias de desarrollo y de la implementación de estas políticas más sólidas, y también tener un mejor control político para una mejor articulación con los actores locales para la toma de decisiones sobre los usos de la tierra, y de manera que dichas políticas puedan alinearse con los programas y proyectos de desarrollo sostenible, siempre con el énfasis en reducir la deforestación, y lograr incentivos y mecanismos de distribución de costos que impulsen interacciones positivas y colectivas, incrementando la sostenibilidad de los sistemas de producción y de procesamiento, a través de estas políticas, incentivos y de la aplicación de las normas que se generan. Su viabilidad va a estar en función a qué tanto sus condiciones habilitantes van a estar debidamente establecidas en estas políticas públicas o en modelos de negocio, o en la asignación formal de los usos del suelo, y para evaluar el estado de avance de cada una de las jurisdicciones en estas condiciones habilitantes, se cuenta principalmente con dos herramientas. La primera es la encuesta para el perfil jurisdiccional, lo cual consiste en completar un cuestionario que va a permitir conocer el contexto de cada jurisdicción respecto a las estrategias de desarrollo rural bajo en emisiones, a iniciativas sobre red PAS, perdón, y del sector privado, cualquier iniciativa del sector privado que también esté involucrada en estos temas, y a partir de esta información nos va a permitir elaborar el perfil jurisdiccional sobre el cual vamos a profundizar más adelante. Y la segunda herramienta es la herramienta de calificación de paisajes sostenibles, o el SLRT, conocido por sus siglas en inglés, que fue desarrollada por la Alianza para el Clima, la Comunidad y la Biodiversidad, y que permite una evaluación rápida y objetiva de las políticas, las condiciones de gobernanza y otras condiciones habilitantes que indican el potencial que tiene la jurisdicción para alcanzar las metas de sostenibilidad del paisaje, como medio también para facilitar la inversión pública o privada u otros tipos de apoyo que también estén orientados hacia la sostenibilidad jurisdiccional. Voy a enfocarme primero en lo que son los resultados de la SLRT, porque más adelante mi colega Patricia Luna nos va a hablar de los perfiles jurisdiccionales. Entonces, la herramienta del SLRT se aplicó como tal en cinco departamentos de la región amazónica, y esta aplicación consistió en reunir evidencia de los principales documentos de gestión que existen en estas jurisdicciones, y también se realizaron entrevistas con actores clave de cada una de las jurisdicciones, lo cual incluyó a las principales dependencias de los gobiernos regionales, pero más importante también a los representantes de los gremios locales y de las organizaciones de los pueblos indígenas, que fueron además los que demostraron mayor interés en conocer la herramienta y en poder aplicarla de una manera más focalizada a sus respectivos territorios, lo cual es la principal fortaleza de la herramienta, ya que los talleres de validación no solo permiten la revisión completa de la herramienta, sino que también facilitan que haya esta interacción entre actores que tal vez bajo otras circunstancias incluso podrían considerarse antagónicas, pero que a partir de la revisión de cada uno de los criterios y de sus respectivos indicadores les ofrece un marco sobre el cual pueden expresar sus diferentes opiniones y llegar a un acuerdo, incluso el hecho de tener que justificar cuál es la calificación que le están otorgando a determinado indicador también les permite tener este registro y luego hacer un seguimiento de estas opiniones y de estas calificaciones, lo cual creo le proporciona una característica muy dinámica a la herramienta. También permite que la clasificación esté avanzada no solo en información secundaria o la opinión de especialistas de un determinado sector, sino que esta visión conjunta de los distintos actores que integran la jurisdicción y que están involucrados de manera directa e indirecta en el desarrollo de uno, varios o el total de los criterios y sus indicadores. Al final de cada sesión, los resultados de cada grupo son presentados en plenaria y son aceptados por el total de participantes. Y la versión final es también remitida a todas las participantes para su conformidad y seguimiento. La mayoría de cambios en las calificaciones se presentaron para los criterios 1, 2 y 4, que son los de planificación y ordenamiento territorial, tenencia de la tierra y de los recursos y la coordinación y participación entre actores. Y tal como vemos en el cuadro, observamos que las cinco jurisdicciones se encuentran mayormente en una etapa entre baja a lo que son las políticas de uso del suelo y entre media a baja para lo que es el control y las estrategias de las causas de la deforestación. También una calificación de media a baja en lo que es el reconocimiento de los derechos de los usos de la tierra y de los recursos. Y media para todos en cuanto a la existencia de los espacios para la coordinación interinstitucional en la cual en las cinco jurisdicciones evaluadas se reconoce la existencia de estos espacios, pero lo que indicaban es que hace falta mejorar el nivel de participación. Y bueno, por tanto, una de estas recomendaciones que podemos dar es que es precisamente el aprovechar estos espacios para hacer una nueva revisión de los criterios y los indicadores que se presentan en la herramienta. Particularmente para estos tres, no solo porque son los que fueron más discutidos, sino también porque sus indicadores son los que están más relacionados a las condiciones de gobernanza que involucran factores determinantes para la sostenibilidad jurisdiccional. Como son una adecuada interacción entre los actores de las jurisdicciones, los derechos de uso sobre la tierra, pero principalmente de los recursos del paisaje y también las estrategias que se necesitan para la reducción de la prestación y de las emisiones. Y bueno, yo les quiero invitar a que accedan al enlace que se ve ahí, donde podrán descargar la herramienta y además encontrar más información sobre sus alcances. Y bueno, yo con esto les agradezco y les cedo la palabra a mi colega Patricia Luna para que nos comente más sobre los perfiles jurisdiccionales. Gracias. Gracias Cecilia. Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es Patricia Luna, soy parte del equipo de Air Innovation Institute. Siguiente, Ceci, por favor. Bueno, producto del trabajo en estos dos estudios, decidimos trabajar en una tercera herramienta que son los perfiles jurisdiccionales. Los perfiles jurisdiccionales nos permiten tener una mirada rápida para mostrar los avances en las condiciones que ha mostrado Cecilia del SRLP y la encuesta, que tienen que ver con condiciones de gobernanza, de políticas, de monitoreo, de participación, pero las combinamos con los resultados en las estrategias de reducción de la deforestación. son perfiles súper breves que están diseñados para, sobre todo, tomadores de decisiones. Son documentos de unas dos hojas y tratan de responder a unas cinco preguntas. Uno, si una jurisdicción, y en este caso la jurisdicción está referida a un departamento, como Amazonas, San Martín, Loreto, Ucayali, ha reducido la deforestación. Dos, si en este departamento las autoridades han asumido compromisos explícitos para reducir la deforestación y lograr mejoras en metas socioeconómicas ambientales. Tres, qué progresos hay en las diferentes áreas del desarrollo rural bajo en emisiones. Cuatro, cuál es el apoyo o el reconocimiento que estas jurisdicciones, estas regiones han recibido frente a estos compromisos y avances. Y cinco, cómo es que se puede seguir avanzando con los retos y el contexto que cada región tiene. Siguiente sesión. Entonces, si ustedes entran a la página web de Air Innovation van a poder encontrar los perfiles para cinco regiones peruanas en donde se muestra un breve resumen de los avances de cada región para el desarrollo rural bajo en emisiones. Lo innovador, por ejemplo, algunas regiones como San Martín tienen una política territorial que es algo que no tienen. Las otras regiones amazónicas peruanas hay otras regiones como, por ejemplo, Loreto que tiene un sistema muy robusto de áreas de conservación regionales. Entonces, en esta sección se destaca lo innovador. Arriba, abajo de los mapas en donde se resume alguna información estadística general uno puede ver cuál es la tendencia a la deforestación utilizando como base la información oficial del Ministerio del Ambiente. Y también tienes una línea de tiempo que te permite mostrar la evolución y los avances en la construcción de políticas para el desarrollo rural en cada región. También los compromisos asumidos, las intervenciones claves y un resumen de lo que ha mostrado Cecilia que es producto de mucha investigación y documentación que es como una el Estado, si está en Estado avanzado, intermedio o en verdad básico para poder contar con las convicciones de gobernanza, de respeto de derechos por los indígenas entre otros factores. Y finalmente tienes una columna que marca los desafíos. Entonces, la utilidad de la herramienta es que está diseñada para hacer una lectura rápida y uno puede obviamente ir después a referencias más detalladas para encontrar el sustento de por qué se decidió colocar la información que está ahí presente. Siguiente. Entonces, si uno mira qué ha pasado en la Amazonía ya como resultados, tiene que la mayoría de la Amazonía peruana, si bien ya tenemos una importante disminución de la deforestación en los últimos tres años, todavía continuamos con esa tendencia hacia arriba. Esto es interesante porque, por cierto, para los que no lo saben, los datos de pérdida anual de cobertura de bosques ya salieron publicados en el portal de los bosques y algo importante que quiero mencionar es que por primera vez en el país tenemos en este portal la información del bosque seco a nivel de todas las regiones del noreste peruano. Esto es un súper avance porque antes estábamos un poco ciegos con qué estaba pasando la parte de bosques secos y solo mirábamos la Amazonía. Pero lo interesante es que como país estamos en una tendencia todavía hacia arriba a pesar de que tenemos tres años de disminución de la deforestación en números alrededor de 5.000 y 5.000 hectáreas. El total me parece que para el 2019 es de 159.000 o 149.000 o 148.000 hectáreas. Pero cuando uno mira región por región en decir jurisdicción por jurisdicción en el caso de este estudio se da cuenta que las tasas anuales son muy diferentes según la región que uno mire. por ejemplo ven que San Martín y Huánuco desde hace varios años ya han conseguido disminuir la deforestación de manera significativa. Pero hay regiones en donde hay un incremento o hay regiones en donde hay un periodo una tendencia a la alza. Siguiente por favor. Siguiente. Gracias. También respecto a los compromisos no la Cecilia por favor la anterior. Gracias. Tenemos que el caso de las jurisdicciones peruanas todas han suscrito compromisos para reducir la deforestación incluso han suscrito el Under to Mow que es un compromiso es un acuerdo vinculado a la restauración. Entonces muchos han firmado compromisos muchos tienen algunas metas preliminarmente establecidas pero faltan los instrumentos para poder saber cuál es la ruta para lograr esas reducciones esperadas. Siguiente. Siguiente por favor. Entonces aquí es una barra un gráfico súper fácil de leer mientras más grande es la barra naranja más incipiente es el Estado aquí se congrega la información para las seis regiones que se estudiaron en el caso de Perú y uno puede ver que las líneas con menor avance son las de políticas e incentivos y eso tiene que ver un poco con lo que nos decía Jorge Cantuarias hace un rato no hay incentivos robustos para aquellos que logran reducciones efectivas de la deforestación el financiamiento todavía tiene varias piezas pendientes y hay sí un avance en las metas de lograr para poder establecer resultados para la reducción de la deforestación pero no había las rutas para conseguirlo eso es algo que se ha trabajado con los seis gobiernos regionales amazónicos en los últimos años siguiente por favor ¿entiendes? Bueno aquí voy a ir puedes ir al anterior solo quería mencionar el tema del financiamiento porque Jorge lo tocó aquí uno de los retos más grandes es que el financiamiento climático que en estos momentos está llegando a Perú llega bajo la forma de cooperación para el desarrollo que tiene una serie de oportunidades pero también tiene serias limitaciones ¿no? al ser cooperación para el desarrollo está vinculada a un entregable a un proyecto y no necesariamente un pago por resultados por haber conseguido esa reducción entonces hay un procedimiento de conseguir los recursos de rendir los recursos y de demostrar además que un alcance resultaba esperado esto es para el caso de Perú si uno compara con otras partes de América del Sur por ejemplo Brasil ya tiene un esquema de pago por resultados y en el caso de Colombia incluso hay mercados robustos de por ejemplo vinculados al tema de las reducciones vinculadas al sector hidrocarburos entonces Perú está bastante lejos en esa etapa tiene piezas pendientes a nivel nacional como el esquema de distribución de beneficios el mecanismo financiero para red entonces nos faltan varios pedazos de rompecabezas para que todo esto realmente funcione listo yo ya no voy a terminar con la última parte de las recomendaciones finales pero les dejo estas láminas y de hecho creo que los organizadores van a compartir la presentación completa para que ustedes puedan ver a nivel de detalle ya las recomendaciones del estudio gracias Patricia estamos casi en el límite del tiempo pero creo que tenemos espacio para una pregunta muy corta hemos recibido varios comentarios pero no vamos a tener tiempo para todos y es una pregunta para Julia una de los participantes quiere saber si ustedes han controlado de alguna manera las condiciones distintas que han enfrentado las comunidades y comuneros en términos de respecto de su contexto por ejemplo de riesgo de deforestación cuando ustedes hicieron los juegos si al hacer nuestro análisis tomamos esto en consideración sin embargo son detalles que todavía no hemos analizado que estamos en el proceso de compartir bueno hemos llegado al final del tiempo que fue programado para este webinar entonces quiero agradecer todos nuestros panelistas y los comentaristas creo que fue muy interesante la discusión y infelizmente no había tiempo para presentar todos los comentarios que hemos recibido lo que vamos a tratar de hacer es comunicar los comentarios a los presentadores para que ellos puedan tratar de entrar en contacto con los participantes para responder muchas gracias por mi parte y por la parte de CIFOR quiero agradecer a ustedes una vez más y con esto vamos a cerrar el webinar gracias muchas gracias gracias a todos gracias 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 gracias